Ayer en el número 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10. Tira, vaya, ¿qué pasa con eso? Esa es de salta, ¿con zapatos o qué? Un para Andy, que dice el árbitro. Junior, ahí viene el número 3, el momento, el tenioso. Un para Andy, que dice el árbitro. Un para Andy, que dice el árbitro. Un para Andy, que dice el árbitro. No hay que perder, no es Dolores, José, no cocine ahora, no cocine ahora, José, no cocine ahora, no cocine ahora, no cocine ahora, no cocine ahora. ¡Vamos! 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 ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Entre, Joaquín! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Para el equipo de los lados! ¡4 a 5! ¡Ahí viene diciendo! ¡Pero hacer una de 3! ¡Pero hacer una de 3 puntos! ¡Buena, buena, buena! ¡Pero hacer una de 3! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!